Hay gente que hace 25 años, me contaban que hay una parte de arriba que tiene habitaciones más grandes y que después se fueron sumando divisiones más chicas hacia atrás, donde fue el incendio. Claro, esa es la otra parte de la mano izquierda, que hay habitaciones. La parte donde se quemó son dos habitaciones que eran tipo precarias. Yo jamás la vi, pero me dicen que era de madera y todo, se prendió todo eso rápido. Pero la parte de abajo y la parte de atrás de los restos, todo es material así noble, o sea, concreto, todo ladrillos. Lo mío es todo material noble también, todo el piso de losa, todo así. Entonces, en la parte mía no está afectado nada, en la parte derecha, solo es una parte y después, bueno, abajo. Pero después está habitacional todo. Vos decías, todavía ni se conocen entre ustedes, entre algunos sectores. Este sector, por ejemplo, vos decías, no lo conozco, y a la gente que vivía ahí, donde fue el incendio, ¿vos las conocías? Sí, sí, las conocí hace poco también, porque vos sabés, la gente trabajaba, se madrugaba, no nos chocábamos, pero todos trabajamos ahí. Y, ¿me entendés? Y, bueno, por culpa, por un pelotudo, ¿qué te puedo decir? Ya a estas alturas ya, por culpa de uno, mira cómo estamos. Les trató una tragedia, le costó la vida a una familia y ustedes en la calle. Obviamente, todos, todos, los chicos, los hijos, todos, todos. Y no, bueno, ustedes. Y ahora que esperamos que venga el arquitecto, estamos en la espera, estamos a mediodía, mediodía, mediodía. ¿A quién? Maximiliano Cobra, bueno, ese, bueno. Tiene que venir, son mediodía, mañana es sábado, domingo, yo no sé si... Yo, sinceramente, no queremos pasar más una noche acá, queremos entrar. Si es habitacional, que venga el arquitecto y que nos diga y podamos entrar, por lo menos. Vivís hace seis años acá, ¿habías escuchado antes del incendio que el edificio tenía peligro de derrumbe, que en algunos momentos habían hablado de que el edificio no estaba en condiciones, o es la primera vez que escuchas esto? No, dijeron alguna vez, pero vinieron a ponernos los parantes, después estuvo todo perfecto. No, 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 vinieron los de... cuando vinimos unos parantes por los que por ahí se estaba algo, qué sé yo, cayendo, no sé, vinieron y nos pusieron y ahí sí seguimos, y ahí corrió los años, seguimos ahí. No, 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 hasta ahora que yo sepa, no, así, así. Ahora las grietas que dicen que ahora apareció policía, no, nada que ver, hace rato están esas grietas ahí. ¿Les hablan de que aparecieron estas grietas por el fuego? No, pero dicen, no, no es, pero hace rato están eso ahí, hace rato, no es hace años, no es recién nomás por el fuego. Así que no sé qué quieren hacer, ¿viste? Nos quieren clausurar, al pedo, no nos tienen que clausurar, ya el tipo ha dicho que está habitable, es cuestión que venga la arquitecta. ¿Vos lo decías que si no te dejan volver acá, no tenés a dónde ir? No, obvio, no tengo, y obviamente por más que te dejan eso de la ayuda y qué sé yo, te dan seis meses, ¿después qué? ¿te dejan tirado? No, tampoco queremos eso, nosotros queremos ahí, está todo armado ahí, están nuestras cosas, ¿a dónde nos vamos a estas alturas? ¿A dónde nos vamos con los chicos? A veces los hoteles no te reciben con chicos ni con animales. ¿A dónde te vas? Alicia, la última, no sé si vos me la podés responder, ¿cómo es el sistema acá? ¿Se paga un alquiler? ¿Cómo es la vida? Alquiler yo nunca pagué, pero pagamos luz, agua, yo pago teléfonos. Los impuestos, pero no se le paga a nadie por vivir acá. No, 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 no. Porque están todas sus sesiones. Claro, por eso, pero sí pagamos luz, agua, yo pago teléfono, tengo internet, pago todo eso, todo eso estoy normal, todos estamos pagando nuestro, lo que tenemos que pagar. La agua tenemos todas esas cosas bien, así que bueno, no sé. Gracias Alicia. Bueno, ahí está el testimonio de cómo vivieron ellos, un poquito también de la prehistoria de este edificio para entender un poquito la situación y ponerla en contexto. Es una antigua fábrica textil, a ver, vamos a hablar, vení, contame. ¿Qué me quieres contar? Nada, mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar hasta una hora, dos horas más. Y si no, vamos a cortar el puente y no lo vamos a mover hasta que no le dé una solución. ¿El puente por redón? Sí, el puente por redón, vamos a cortar. Toda la gente se va a cortar el puente. Hasta que no dé una solución, no puede ser que de ayer estemos así y no lo dé una solución y no lo corran. Háblenme en orden, decime. Perdónenme, joven, que me arrimen, pero usted vio que estamos de las seis de la mañana, hasta ahora no tenemos, no viene nadie. Queremos que alguien venga, porque vino, si el 103 a la mañana, a las 8 de la mañana, dijeron los muchachos que le pasaron el informe. Ayer nunca llegó el informe, llegó hoy a las 5 y media de la mañana por intermedio de los medios, dice. Vino, hizo la impresión y dijo que para él, la gente tanto como de arriba, pueden ya ingresar. Pero estamos esperando a esta arquiteta que no quiera aparecer. Si no tenemos respuesta hasta hoy a la tarde, cortaremos el puente hasta que sea tiempo y determinado. Bien, clarito, ¿no, Federico? La postura ahora, esto acaba de surgir acá en vivo. En una línea, ¿qué esperan ellos? ¿Qué es lo concreto? En una línea, ¿qué quieren que les den como solución ya? Bueno, vamos a, ellos en realidad, y ahí me están hablando, la solución, la única posible para ustedes es que les permitan volver a entrar al edificio. Pero señor periodista, señor Robotita, yo no sé si no escuché la noticia, ¿no? Pero dice Canal 3, ustedes están mintiendo, ven otros derrumbes, y la verdad, ahí hay comentarios. Otro derrumbes. No, 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 no importa, así nos ordenamos para que quede claro y para que la gente lo tenga claro en su casa. Ellos van a cortar el puente si no lo reciben y la alternativa es volver acá, no hay otra. Sí, estamos tirados como perros, los chicos en la calle, la bebé con el frío que ayer hacían, nos mandaron conchones, frazadas, nada. Pero para que le quede claro a la gente que está viendo en su casa, para ustedes la solución es volver. Volver, volver, si no cortamos el puente. Ahí está, clarito, ¿no?